Continuamos aquí en Ecos del Conveima con un tema muy interesante. Estaremos analizando las consecuencias de una decisión que tomó la Corte de anular la sentencia de mujer condenada por matar a su violador. Esto por el caso de legítima defensa, un caso que le está dando la vuelta al país por todas las implicaciones legales que tiene. Le damos la bienvenida a esta hora del día nuevamente al abogado David Palacio. Abogado, gracias por estar con nosotros en Ecos del Conveima. Gracias a usted, Juan, y a todos sus teleoyentes. Contemos un poco, antes de entrar a detalle, sobre qué implicaciones tiene. ¿Cuál es el caso puntual? Es un caso que sucedió en la ciudad de Ibagué, en la que una mujer termina asesinando al hombre que la había violado. Sí, señor. Es una historia jurisprudencial. Vamos a hablar hoy de una sentencia, la sentencia 459 del 2024, una sentencia muy reciente, y del magistrado Antonio José Ocampo, Antonio José Lizaraz Ocampo, la cual nos cuenta la historia de una mujer del campo, una mujer que llega a la ciudad de Ibagué con tres niños pequeños, una mujer muy joven, una mujer de sus 20 años, y esta mujer comienza a trabajar en una carnicería, pero empieza a recibir un acoso por parte de un supervisor, de una persona que tenía un grado un poco superior que ella en este lugar, y empieza a acosarla, acosarla sexualmente, tiene pretensiones sexuales, ella no quiere tener nada con esa persona, ella le pone la distancia respectiva, ese personaje trata de tener acercamientos con ella, insiste, 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 hasta que un día crea un escenario en el cual todos salen a un baile de todas esas personas que trabajaban en esta carnicería, se van a bailar, ella dice que no puede ir porque tiene tres niños pequeños, ¿qué hace con ellos? Esta persona le dice, mire, tranquila, los niños se van a quedar con la mamá de un conocido, bueno, le arregla el tema, se van, hacen el evento respectivo, cuando llega nuevamente, porque el dueño de la carnicería, al ver su condición de madre cabeza de familia, de no tener familiares en la ciudad de Ibagué, le permite dormir, pernoctar en la carnicería, entonces, este compañero de trabajo, la lleva a la carnicería, y cuando están solos, abusa de ella, utiliza la fuerza para abusar de ella, ella finalmente, después de haber sido abusada, le dice, bueno, mis hijos, y esta persona, le dice, si quiere ver a sus hijos, yo quiero estar nuevamente con usted, y pretende abusarla, en una segunda ocasión, ella encuentra un cuchillo de carnicería, encima de un estante, lo toma, hace un movimiento con la mano, le corta el cuello, y le produce la muerte, a este violador, entonces, ella, al ver esa situación, sale, de la carnicería, se sienta a una esquina, y se entrega, al ver que pasa la policía, se entrega a la policía, esa sería, la parte fáctica del tema, luego, de haberse entregado, ella es condenada, óigase bien, a una sentencia, de ocho años, y unos tantos meses más, en los cuales, le dan la ira, e intenso dolor, esa ira, del artículo 57, de nuestro código penal, que habla, cuando una persona, siente, es tanta la ofensa, que esa ofensa, se transforma, en una rabia, pero una rabia justificada, como un atenuante, no como un eximente legal, le atenúa, le baja la pena, por eso le queda, un homicidio, que da una pena, si miramos, el homicidio, en nuestro código penal, da una pena, que va de los 17, a los 37 años, artículo 103, del código penal, entonces, le queda la pena, en ocho años, por la condición, de ira, intenso dolor, luego, unos años más tarde, aproximadamente, unos tres, cuatro años, el tribunal, le da a ella, la condición, de libertad, le da la libertad, condicional, pero, extrañamente, pasan unos años más, unos cinco años, cuando el mismo tribunal, de la ciudad de Ibagué, le da una pena, le revoca la sentencia, porque la fiscalía, apela, y le da, 28 años, nueve meses, una mujer, en sus veinte, metitantos años, con tres niños, una mujer campesina, que viene a buscar oportunidades, a la ciudad, y que termina siendo víctima, de un agresor sexual, y le terminan dando, 28 años, nueve meses, abogado Palacio, precisamente, esa es una decisión, que toma el tribunal, y que luego llegaría, la corte, a desvirtuar todo, enganmarte lo que dijo el tribunal, pero hablemos de, qué consideraciones, tuvo en cuenta, precisamente, el magistrado, para tomar esta decisión, ya llegamos a lo jurídico, ya te explico eso, Juan, mira, entonces, lo increíble del tema, es que, pasa esto, y le dan esta condena, pero ella, en ese momento, como tenía libertad, condicional, ella vive en el campo, nuevamente, y ella, se hace, hace una tutela, al ser privada de la libertad, hace una tutela, y va a la corte, constitucional, y la corte, constitucional, en un discernimiento, magnífico, de esta situación, y esta sentencia, toma la decisión, óigase bien, hace un análisis, sustancial, hace un análisis, fáctico, hace un análisis, procedimental, y hace un análisis, constitucional, y encuentra, que, esta mujer, no fue notificada, adecuadamente, Juan, no fue notificada, y como no fue notificada, esta mujer, no tuvo la oportunidad, de ejercer su defensa, e ir a la figura, de casación, ante la corte suprema, de justicia, y al no haberse notificado, un error judicial, por parte del propio tribunal, que no la notifica, adecuadamente, porque hay varias clases, de notificación, personal, por aviso, por edicto, no la notificó, esta mujer, no sabe que puede ejercer, su recurso de casación, y la corte constitucional, encuentra ese error, procedimental, que tiene consecuencias, también como un error, constitucional, ¿por qué? Porque viola el artículo, 29 constitucional, el debido proceso, y al violar, el debido proceso, la carga del Estado, porque recordemos, que si el Estado, exige a los ciudadanos, cumplir la ley, el primero que tiene, que cumplir la ley, es el propio Estado, entonces, revoca la sentencia, al haber pasado, esta línea de tiempo, más de los ocho años, retrotrae todo, queda la sentencia, original de ocho años, unos tantos meses, pero como ya ha pasado, ese tiempo, la mujer queda, inmediatamente, en libertad, y en una sentencia, que no hay más, que aplaudir, de nuestro magistrado, magistrado, Antonio José Elisarazo Campo, esta mujer, recobra la libertad, gracias a nuestra, corte constitucional, y a esa figura, maravillosa, que es la tutela. Con base en eso, que termina diciendo, la corte constitucional, sobre el tema, de la legítima defensa, en casos de agresión sexual. La legítima defensa, oígase bien, la legítima defensa, dice el artículo 32, de nuestra ley, 599 del 2000, que cuando se siente, una agresión actual, actual, o sea, en ese momento, no es hace tres días, no, es actual, o eminente, que usted ve que el agresor, viene hacia usted, que su vida, su integridad, ojo, o la vida, o integridad, de otra persona, de otro ser humano, se ve en peligro, usted puede ejercer, la legítima defensa, en un grado, de proporcionalidad, o sea, yo no puedo ejercer, legítima defensa, dándole balazos, a alguien, que le iba a pegar, un golpe a otra persona, porque no hay, proporcionalidad, pero ojo, dice muy bien, teniendo en cuenta, el tema de género, en nuestra corte constitucional, toma muy en cuenta, este estudio de género, y dice, cuando una mujer, es agredida sexualmente, una mujer, puede ejercer, la legítima defensa, y además, habla de la proporcionalidad, entre la fuerza, de un hombre, el tamaño, el peso, de un hombre, y el tamaño, y el peso, y la fuerza, de una mujer, por eso es justificante, puede haber también un exceso, de legítima defensa, pero hay legítima defensa, porque usted tiene derecho a ejercer, a defender su integridad, física, mental, espiritual, y no solamente eso, su dignidad humana, y en el caso, de una agresión sexual, esa es la figura. ¿Cuál es el precedente puntual, que ha dado discusión jurídica, a lo largo de los últimos días, en el país, con respecto, a esta decisión, que toma la corte? Primero, nos enseña, la maravilla, la figura, que la tutela. Lo segundo, nos enseña, la tutela, no reemplaza, las instancias judiciales, del proceso ordinario, o sea, juez de conocimiento, tribunal superior, corte, suprema justicia, sala penal, no desconoce, esa línea jerárquica, que hay, a nivel, ordinario, en cuanto al proceso penal, pero, cuando, la tutela, cumple con los requisitos, de inmediatez, cumple, cuando se habla, de una, violación flagrante, a la constitución, y a los derechos, fundamentales de una persona, la tutela, la corte constitucional, tutela los derechos, de la persona, y ese es el resultado, a través de la tutela, se puede llegar, es otra forma, de llegar y hacer justicia, y corregir, un error judicial, como este. Abogado, uno de los puntos, más controversiales, de esta sentencia, o sobre la cual, se ha hecho mucha discusión, a través de medios, de comunicación, redes sociales, es que se afirma, que la legítima defensa, puede no ocurrir, en el mismo espacio, y tiempo, de la agresión, usted que diría, ante esto. Lo que pasa, es que, no, puede ser una interpretación, errada, porque uno de los requisitos, de la legítima defensa, ojo, no hay que confundir, legítima defensa, con venganza. ¿Por qué? Porque, no puede haber, de que una persona, tenga una agresión, o una ofensa, se vaya, haga un intercriminis, una ideación, preparación, y consumacionarme, un plan, de venganza, y luego, regresa a los dos, y tres días, y agreda, a su agresor. No puede ser eso cierto, o sea, la legítima defensa, la norma es clara, actual o inminente, actual, es que, ya lo están agrediendo, a la persona, o inminente, que usted siente, que su vida, en una cuestión, de milésimas de segundo, va a correr peligro, o la vida, de un tercero, entonces, la eminencia, es fundamental, para que haya legítima defensa, porque, de lo contrario, ya habría, una ideación, y ya no sería, legítima defensa, si usted lo agreden hoy, mañana, ya está, después de la agresión, su vida, está en peligro, está en riesgo, ya en ningún momento, ya ese riesgo, ya pasó, que sería, ese eximente, de responsabilidad, el riesgo, a su integridad personal, y a su dignidad humana, sería, lo que haría paso, a la legítima defensa, y si es posterior, ya ese riesgo, ya no existiría, algo adicional, que hace la corte, es hacer un llamado, a incluir un enfoque, de género, en cuanto a las mujeres, cuando las mujeres, son las víctimas, y las victimarias, al mismo tiempo, explíquenos un poco esto, claro, es fundamental, fundamental, a ver, no solamente, la legítima defensa, y el enfoque de género, no hablemos del enfoque de género, el enfoque de género, se debe dar, cuando la víctima, es una mujer, si claro, la víctima, puede ser una mujer, y hay que darle, un enfoque de género, porque la situación, el ser mujer, la condición de ser mujer, tiene connotaciones, muy especiales, por ejemplo, la maternidad, miremos el caso, de esta señora, que tenía unos niños, a su cargo, que era madre, cabeza de familia, pero adicionalmente, también cuando es, agresor a la mujer, cuando la mujer, en este caso, que es la persona, que termina quitándole la vida, a esa persona, también hay que darle, un enfoque de género, ¿por qué? porque ella estaba siendo víctima, de una agresión sexual, y al ser víctima, de una agresión sexual, es su condición de mujer, y en esa, condición de inferioridad, que se da frente, a un agresor, a un hombre, pues ella, con mayor razón, hay que tener, la corte tuvo en cuenta, su condición de ser mujer, y esa desigualdad, de fuerzas, frente al masculino, y finalmente, háblenos un poco, sobre el regaño, por decirlo de alguna forma, coloquial, que le metió la corte, al tribunal administrativo, del Tolima, pues el tribunal administrativo, del Tolima, tuvo un hierro, primero, le da, la libertad condicional, a esa señora, y luego, pasados unos años, le, revoca, la libertad condicional, y no solamente eso, non reformatum peius, es un principio legal, no podemos, reformar las normas, para peor, sin embargo, le quita, primero, no tiene en cuenta, que había un peritaje sexológico, que decía, y afirmaba, y probaba, que la señora, había sido agredida sexualmente, y no lo tuvo en cuenta, en esa segunda, en esa sentencia de apelación, no lo tuvo en cuenta, que la señora fue violada, segundo, aparte de eso, le da más credibilidad, a los testigos, de la fiscalía, que hablaban, pues de la, de la víctima, y su situación, sus condiciones personales, sociales, culturales, de la víctima, y entonces, por ser una víctima, le, hay un sesgo, en el cual no se mira, primero, que estaba siendo violada, el contexto, segundo, que eso se prueba, se confirma, a través de un peritaje sexológico, y entonces, se le dio más credibilidad, a los testigos, de la víctima, y aparte de eso, la no notificación, le quitó el derecho, a ejercer, la casación, ese, ese, recurso extraordinario, de casación, le quita ese derecho, porque no fue notificada, la señora, no sabía, y hay un término, de 15 días, para usted decir, esta defensa, va a ejercer, el recurso extraordinario, de casación, lógicamente, pasó ese tiempo, no pudo ejercer, su defensa, a través del recurso, extraordinario, de casación, entonces, esa señora, se le violó, el debido proceso, y el derecho, a la defensa, por lo tanto, lógicamente, la corte constitucional, hace un llamado, a atención, al tribunal de Ibagué. Abogado, gracias por estar con nosotros, nuevamente, en Ecos del Convema. Siempre es un gusto, compartir con todos ustedes, muchas gracias.